Hola, yo soy Mireia y soy profesora del CHEA. Hoy te quiero regalar tres tips para aprender a tocar violín. Primer tip, tenemos que sostener el arco comenzando por el dedo índice, de esta manera. Índice, meñique y pulgar. Tres puntos importantes y de esta forma. De forma redondeada en el dedo meñique, inclinado el dedo índice y el pulgar de modo que quede a 90 grados. Tip 2. Una vez que ya hemos logrado agarrar el arco de la forma correcta, vamos a fortalecer el dedo meñique para darle el equilibrio a nuestro arco. Comenzamos primero poniendo el arco de forma vertical y luego inclinamos a 90 grados. Y así sucesivamente para poder lograr el equilibrio y fortalecer el dedo meñique. Tercer tip, para poder mantener un buen sonido, es necesario hacer un ejercicio que podría ser aburrido, pero es muy necesario para mejorar nuestra interpretación. Vamos, del taco hacia la punta. Haciendo esto repetidas veces, vamos a lograr un sonido uniforme y de calidad. Estos tips se pueden utilizar de forma general. Sin embargo, te pido y te invito a que puedas utilizar tu propia técnica. Gracias. Gracias.